¿Pero qué ha pasado aquí, por Dios? ¿Han venido los bárbaros o qué? Pues has visto, madre, que Antonio le ha dado por hacer la cena. ¿Pero tú por dónde? Pues ¿sabes lo que te digo? Que un hombre en una cocina es peor que una almohrana. Exagerada. A partir de ahora solo voy a bajar la basura en esta casa. Pues eso es lo que haces, Antonio. Bajar la basura, pero nada más. No me toques las narices, Merche. No me toques las narices. ¡Hala! A la mierda todo. La comida, a la mierda. Maleta, a la mierda Antonio Alcántara. Antonio, Antonio, no te enfades, no te enfades, hijo. Hoy limpia la almohrana. Así que iros al salón a ver la televisión. Reportajes. ¿Qué reportajes? La revista que te querrá hacer algún reportaje de esos, ¿o no? Sí, la televisión también. Es para el concurso de la mujer ideal que organiza cada año nuestra revista. ¿La mujer ideal? Hombre, Merche, no me hubieras dicho nada. Que yo no me he presentado a ningún concurso. Pues alguien ha presentado su candidatura. O sea que no perdamos tiempo. Que no, perdóneme, pero esto es un error. Vamos, que debe haber sido el niño que ha pasado. No, 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 es ningún error. He sido yo el que me ha tomado la libertad de presentar tu candidatura. ¿Cómo puede compaginar trabajo y hogar? Pues, la verdad, con mucho esfuerzo y aprovechando cada minuto. Para mí el trabajo es muy importante, pero lo más importante es mi familia. Eso es lo más importante. ¡Ay, mamá! ¡Ay, hijo! ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? Sí, no, me he hecho daño. ¿Te has hecho daño? A ver, ¿dónde? Aquí. Sí, otra vez. Tené un poco de paciencia, que son muy pesados. Mercedes, no, no. Es que ha de poner más cara de preocupación, ¿eh? O sea, que se note que es usted una madre que se desvive por su hijo. Está bien. Bueno, ya está bien, es de verdad. Bueno, señores, por favor, dejémonos de tonterías. La mujer tiene muchas virtudes, pero desde luego la inteligencia no es la más brillante de ellas. Profesor, le ruego en nombre de las mujeres aquí presentes una disculpa por lo que acaba de decir. ¿En nombre de qué mujeres? ¿De esas feministas histéricas que se manifiestan en los juzgados? En nombre de todas las mujeres. Ah. Bueno, decíamos que las endógenas son las variables económicas que... Que no estás sola. Y que... Que... Que yo también soy adultera. Tú cambio. Adiós, compañera. Adiós, buenos días. ¿Qué, hija? Mamá, ¿es una adultera? ¿El qué? No puede ser. El caso de este joven matrimonio no se ha llevado de la mejor manera, ya que se han publicado los nombres y a los libros de la pareja, así como las circunstancias... ¿Qué puede ser? ¿Algo que sea necesario y acepta directamente a pasar a la granja de las mujeres que han llegadas en el territorio territorial no se han prometido ningún incidente considerable, aunque sí han habido momentos de la atención? Pues sí, puede ser. Mira, aquí está, 42.000. ¿Y esto? Pues esto son las nóminas de los empleados. Sí, no, ya sé que son las nóminas, pero ¿de dónde las ha sacado, por cierto? Pues que estaban en el archivador, pero... Ah, bueno, muchas gracias. Me las dejé allí por error, supongo. Me gustaría saber por qué Víctor cobra 10.000 pesetas más que yo en el salario base. Sí, supongo que sí, pues... Porque sí, Mercedes, porque las cosas son así, ¿yo qué quieres que te diga? ¿Cómo que son así? Pues que son así, Mercedes, que... que los hombres rinden más. ¿Disculpa? Venga, no te enfades ahora, Mercedes, no te lo tomes a mal, mujer, que es algo que sabe todo el mundo, ¿no? Pero... Las mujeres tenéis otro ritmo, Mercedes, os embarazáis, tenéis que cuidar de la casa, etcétera, etcétera, tenéis otra disponibilidad. Mira tú, por ejemplo, ahora, ¿no me estás diciendo que tienes que pedirte una baja para operarte de un quiste o no? Eso es una cosa puntual. Sí. Vamos, ¿tendrás tú alguna queja de mi disponibilidad? No, no, no. Sin ir más lejos, ayer por la noche, ¿sabes a qué hora llegué a casa? Mientras tú estabas viendo el fútbol con Víctor, a las 10 de la noche. No tiene ninguna razón. Además, yo vendo más pisos que Víctor. Y, por tanto, te llevas más comisiones y es que al final cobras más que él, Mercedes, no sé de qué te quejas, mujer. Pues no, no, porque juego en desventaja. Yo vendo más pisos, pero él tiene mayor salario base. Mercedes, estás un poco alterada hoy, ¿eh? ¿Qué pasa, que estás en esos días o qué? ¿En esos días de qué? El periodo, Mercedes, te pregunto si tienes el periodo. Bueno, lo que me faltaba por ahí. Yo lo que digo es que Tomás tiene que pensar en su empresa. Y que si ese tal Víctor tiene un poco más de sueldo base que tú, pues será por algo. ¿Será por algo? ¿Por qué? Pues por lo de las mujeres, ya sabes. Ya sé, ¿el qué? Las mujeres, que por unas cosas o por otras, pues sois como las estrellas enanas. Pero ya es mucho, pero que rendís menos. ¿Las estrellas enanas? No es posible, lo que me faltaba. ¿Qué pasa? Que te lo quieres montar por tu cuenta, ¿no? Tomás. ¿Es eso? De verdad. Adiós. Mercedes. Mercedes. Tú ganas. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Pero quiero que trabajes solo para mí. ¿Estamos? En exclusiva. Anda, va. A trabajar, que hay mucho que hacer. Pues no. Hoy me cojo la tarde libre. Mercedes. Si es que tengo una cosa que hacer, pero vamos. Mañana mismo estoy aquí a primera hora. Anda, va. Va, va. Venga, va. Adiós. Voy aar. ¿Estás seguro? Esa. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? yo pase pero sola no es la denuncia antes y sola y ustedes esperan aquí pero es que hemos venido a los cuatro para denunciar con ella todos bueno los cuatro yo vengo de acompañante vamos a ver pero se trata de un intento de violación no sí y a todos ustedes les han intentado violar pero que dice no por dios entonces pues son testigos testigos oculares de la violación del intento oiga y usted porque hace tantas preguntas porque esto es una comisaría yo soy el comisario y me dedico a preguntar igual que usted en su iglesia se dedica a perdonar los pecados del mundo bueno pues mientras más pronto mejor porque yo tengo alubias ya son dos las agresiones sexuales que se han producido en san jenaro una de ellas la conocéis muy bien la otra la he sufrido yo misma por suerte malograda gracias a la intervención de unos vecinos mujeres de san jenaro si sufrís la más mínima agresión no os calléis no apliquéis la ley del silencio porque el silencio solo les beneficia a ellos y no tenga el miedo ni vergüenza porque si alguien no rechaza por esto ese alguien no os merece ni como mujer ni como amiga ni como nada